Hola a todos. En esta primera presentación lo que vamos a describir es un poco lo que es la tecnología de integración fotónica, los circuitos integrados fotónicos y cómo esta tecnología va a tener influencia cada vez más en el sector de las comunicaciones ópticas. Entonces, pues bueno, básicamente la charla no es muy técnica, es más un overview general. Perdonad, pero las slides están todas en inglés, aunque espero que eso no sea un problema. Primero se da una pequeña introducción a dispositivos de telecomunicaciones ópticas, tanto equipos como componentes. Luego a lo que es la tecnología de integración fotónica y luego explicaros un poco hacia dónde va la tecnología y los mercados en esta área. Y finalmente damos una pequeña introducción a Google Photonics y lo que hacemos. Bueno, pues como todos sabréis, las telecomunicaciones ópticas a día de hoy las tenemos en todos lados. Desde los grandes troncales de fibra óptica que comunican países y continentes en lo que se llama redes de largo alcance, redes de transporte, hasta redes que comunican posibilidades dentro de países y barrios dentro de ciudades, que son las redes metropolitanas o redes de acceso. Y ya lo que es el acceso directo hasta el hogar, ya sea hasta el hogar, hasta la manzana, hasta el edificio, los diferentes sabores del fiber to the home, fiber to the curb, etc. Y dos campos que quizás la gente no conoce tanto, pero que las comunicaciones ópticas a día de hoy son muy relevantes, que son los centros de datos, grandes centros de datos de empresas como Google o Facebook o Amazon, donde tienen que interconectar cientos o miles de servidores. Y esto se hace con redes de interconexión ópticas. Y luego las comunicaciones móviles, que a día de hoy muchas de las antenas o de los nodos móviles ya están conectadas a las oficinas centrales vía fibra óptica. Y esto en el futuro cada vez va a ser más así. Supongo que Guillermo en la última charla nos comentará bastante más sobre este tema. Entonces, pues bueno, vemos que las telecomunicaciones a día de hoy han evolucionado mucho en este sector. Y todo esto es debido a muchos componentes. Es decir, ha habido una serie de componentes que son los que integran los diferentes equipos de telecomunicaciones ópticas. Como en la electrónica hay diferentes componentes, pues en la fotónica también. No sé cuán familiarizado estaréis vosotros, pero bueno, esto es un ejemplo de diferentes componentes ópticos que se utilizan en comunicaciones ópticas. Desde un transmisor de luz, lo básico que es un láser, y un detector, que es un fotodetector en este caso. Y versiones más evolucionadas de esto, como puede ser un transciber, que es básicamente un láser con los drivers y moduladores, etc. O un receiver, que puede ser un fotodetector con un filtro, etc. Divisores o splitters, para dividir la señal óptica entre diferentes usuarios. Atenuadores o amplificadores, para igualar los niveles de potencia de estas señales cuando están distribuidas a muchos usuarios. Switches moduladores, para modular la información dentro de la fibra óptica, filtros, etc. En el caso de todos estos componentes, lo que hacen es formar, se integran, se integran, se integran en sistemas ópticos. Como podéis ver aquí, diferentes sistemas en función de la red óptica o la interacción óptica para la que vayan a ser utilizados, pues el nivel de integración es mayor o menor. Un ejemplo muy claro de esto es, en concreto, por ejemplo, en los transcibers, donde se ha integrado lo que es la parte del transmisor. Pero lo importante es qué definimos nosotros como integración. Entonces, pues bueno, integración es básicamente incorporar todas las partes, todos los componentes de un sistema óptico en un único ensamblado. Si partimos desde una idea de un sistema, donde se ha demostrado la funcionalidad con componentes discretos, el primer paso es ensamblarlo en un módulo, es lo que se suele llamar un assembly o un sistema, que básicamente lo que hace es conectar componentes individuales con fibra óptica. Si veamos un paso más allá, lo que podemos hacer es miniaturizar este módulo usando microópticas, es decir, versiones en miniatura, microversiones de estos componentes ensamblados en un único encapsulado. La óptica integrada, la fotónica integrada va un paso más allá. La idea es integrar todas las funcionalidades, todos los componentes ópticos que componen un sistema en un único circuito. En este caso sería un circuito fotónico, no electrónico, donde la transmisión de información se oculta a través de la luz, luz láser en este caso. El ejemplo claro, para seguir con el ejemplo de las telecomunicaciones de un transsector o un transciber de telecomunicaciones, es en vez de tener un láser y un fotodetector por separado, la primer paso de integración podemos pensar en integrarlo todo en un sistema de microóptica, como podéis ver en la parte izquierda, donde tienes el componente láser y el componente fotodetector unidos en un único componente. Un paso más allá sería la parte del medio, donde tienes los chips de un láser o el chip de un fotodetector sobre un mismo sustrato, pero siguen siendo chips diferentes y lo que nosotros vamos a presentar ahora, que es la integración fotónica a la parte más de la derecha, donde todas las funcionalidades, tanto el láser como el fotodetector, están en un único chip. ¿Por qué se plantea esa tecnología? Básicamente por la misma razón que por la electrónica. Las ventajas que produce la integración en un chip. La más obvia, evidentemente, es la miniaturización. Tienes componentes que tienen menor volumen, menor tamaño, menor peso. Esto para algunas aplicaciones, por ejemplo, aeronáutica o aviónica, es muy importante. Y en telecomunicaciones también, ya que cuando escaras los sistemas, cuanto más pequeños, más componentes puedes meter en el mismo tamaño. Luego, el sistema tiene mayor estabilidad. Por ejemplo, estabilidad térmica, estabilidad mecánica. Cuando no tienes que estabilizar diferentes componentes, sino que solo tienes un único chip, esto es muy sencillo. Generalmente, también se reduce el consumo de potencia, ya que no tienes que alimentar diferentes componentes o sistemas, solo tienes un único chip. Y como en la electrónica, si eres capaz de escalar el volumen de producción, puedes bajar muchísimo los costes. O sea, los chips te pueden costar céntimos o unos pocos euros. Y eso te permite, no solo reducir los costes, sino incrementar también los volúmenes de fabricación a millones de unidades. Y, consecuentemente, también lo que puedes hacer es bajar todo lo que es la parte de riesgos en el manufacturado, el ensamblado y el testado. Lo que puedes subir es muchísimo el chip. Y luego una ventaja que la gente suele tender a menospreciar, que es el incremento en complejidad. Es decir, en la electrónica a día de hoy fácilmente vemos sistemas o chips donde tienes miles, cientos de miles, millones de componentes en un único chip. Y eso te permite implementar arquitecturas o sistemas que serían totalmente impensables en un circuito electrónico tradicional con componentes individuales. Por el tamaño y la complejidad que eso significaría. Mientras que si no eres capaz de integrar en un circuito integrado, puedes plantear sistemas o arquitecturas que serían impensables. Y esto en la fotónica también es una ventaja. Ahora bien, no es lo mismo la integración fotónica que la electrónica. Si lo comparamos, por ejemplo, en la electrónica el material más común es el silicio, mientras que en la fotónica esto no es así. Hay diferentes materiales, cada material con diferentes propiedades. Sí que está el silicio, se llama la fotónica silicio, pero también hay otros materiales, como por ejemplo materiales de estingo, como el fósforo de indio o el asenio de galio. O materiales como el neovato de litio. Y la diferencia es que no todos los materiales a nivel fotónico o búrpico se comportan de la misma manera y tienen las mismas características. Por ejemplo, en silicio es muy difícil generar luz o para detectar luz tendrías que operar en silicio con germán. Y entonces, pues bueno, hay diferentes alternativas. Luego también, en función también de estos materiales, la integración se puede plantear de forma monolítica. Es decir, todo un sistema integrado en un único material, sustrato. O la integración híbrida, donde tienes diferentes sustratos o diferentes componentes en diferentes materiales. Y luego hay que considerar que la fotónica en sí no es un reemplazo de la electrónica. La fotónica permite funcionalidades adicionales o en algunos casos incluso superiores. Pero evidentemente siempre va a haber un componente electrónico necesario para alimentar los láseres, para alimentar los fotodetectores, los modeladores, para hacer el alineado, el encapsulado, etc. Entonces, evidentemente es algo que no es una tecnología completamente independiente de las actuales. Ni viene a sustituir las actuales, sino que viene a complementarla. Los inicios de la óptica integrada fueron hacia finales de los 60, comienzos de los 70, donde se empezó a plantear el integrar diferentes componentes ópticos en un único chip. Y la evolución desde entonces ha sido relativamente rápida. Ya en los 80 se empezaron a integrar láseres, fotodetectores y componentes pasivos. Y en los 90 fue un boom con la tecnología de integración. Tradicionalmente en el mundo de las telecomunicaciones se llama PLC, Planar Lightweight Circuits, que es integración en un sustrato material de silicio. Y esto se utilizó para implementar, por ejemplo, componentes pasivos de distribución en redes y telecomunicaciones, como pueden ser splitters o filtros o atenuadores. Todo esto se desarrolló muy rápidamente y la tecnología maduró muchísimo hasta el boom de las telecomunicaciones, en el año 2001. Y desde entonces, otro tipo de materiales y de tecnologías se han ido desarrollando, más complejas. Las compañías pioneras, por ejemplo, en Estados Unidos, como Infinera o Luxera, han ido desarrollando soluciones. Y ya en esta última década la explosión ha sido brutal. Un montón de compañías, tanto de telecomunicaciones como de centros de datos, están invirtiendo muchísimo en esta tecnología. Están sacando un montón de productos ya al mercado basados en ella. Y se espera que la inversión ya a nivel global está siendo muy considerable. ¿Qué aplicaciones en el mundo de las telecomunicaciones se pueden integrar? Pues bueno, evidentemente, casi todos los sistemas ópticos se pueden miniaturizar. ¿Cuál es el rendimiento? Ya dependerá de la aplicación en concreto. Pero vemos que en función de los diferentes segmentos, pues hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en el sector de fibras del hogar, hay compañías como los belgas GeneXis que están implementando los modems, son los routers ópticos del hogar con circuitería fotónica. En redes de transporte, por ejemplo, tenemos Infinera, que está implementando sistemas de transport networks con, por ejemplo, 20 o 100 moduladores en un único chip. De hecho, esta compañía, debido a la utilización de la tecnología fotónica integrada, se ha convertido en pocos años en líderes en su sector. Eso ha sido un valor añadido brutal. Para el nivel de procesado de señal, también se está utilizando mucho, por ejemplo, para lo que se llama antena remoting o radio sobre fibra, es decir, transmisión de señales de radiofrecuencia en el campo de la telefonía móvil, a través de fibra óptica sin necesidad de hacer ningún procesado en el nodo móvil, sino que esto se haría en la oficina, en la oficina remota. Para aplicaciones quizás de comunicaciones, pero no tan orientadas a telecomunicaciones, sino como el LIDAR y Ultra Wideband también. Y luego, el sector que más está explotando en comunicaciones ópticas es los centros de datos, lo que se llama Optical Data Com. Es decir, todo lo que es la integración de componentes para transmisiones a corta distancia. A corta distancia estamos hablando de 10 o 100 metros con cables activos, donde la propia cabecera o el conector del cable tiene un chip que transmite la señal óptica y hace la conversión desde el dominio electrónico al dominio fotónico, o placas base directamente conectadas a los servidores donde van conectados. Independientemente de la aplicación final, el desarrollo de un circuito fotónico es siempre el mismo. Se parte de una idea de un sistema, se define una arquitectura de sistema, es decir, se elige cuál es el sustrato material en el que se va a integrar el circuito y cómo se mapean las funcionalidades del sistema en diferentes dispositivos. Una vez que tienes el sustrato y estos dispositivos, lo que se generan es una serie de bloques funcionales que se conectan en lo que es un circuito más complejo. Este circuito se adapta para ser fabricado en... Bueno, hay diferentes fabricantes, en Europa somos líderes en diferentes tecnologías materiales. Estos diseños se mandan a fabricar a estos fabricantes, se devuelven una serie de circuitos u obleas, se testean y se encapsulan. Es decir, se pone el circuito dentro de un encapsulado metálico o plástico con sus conectores ópticos de fibra óptica o eléctricos y ya tienes un componente listo para ser utilizado en un sistema de más alcance. Y bueno, el desarrollo más o menos de un circuito fotónico es un desarrollo largo como el desarrollo de un circuito electrónico. Son desarrollos que fácilmente pueden abarcar un año. Pero luego una vez lo tienes desarrollado, puedes fabricarlo en masa y distribuirlo, pues es relativamente sencillo. Y eso es un poco lo que hacemos en VLF Photonics. Somos una compañía que ofrece servicios de integración fotónica en diferentes materiales y para diferentes aplicaciones. Nacimos como un spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, ya por 2011. Y bueno, desde entonces hemos ido creciendo, ahora somos un equipo de unos 10 personas y tenemos también algún representante tanto en Estados Unidos como en China y en Holanda. Llevamos muchos años trabajando en esa tecnología. Y bueno, parte de nuestra infraestructura es lo que es principalmente la parte de diseño de circuitos, es decir, traducir las especificaciones de un sistema de comunicaciones ópticas en un circuito fotónico y luego diseñar ese circuito con diferentes softwares comerciales que hay para ello. Y luego, evidentemente, somos una compañía de lo que se llama Fabless en el mundillo, es decir, no tenemos una fábrica. Ahora, mandamos los chips a fabricar y una vez que los recibimos, los caracterizamos y los testeamos en nuestro laboratorio. Y esto lo hacemos para diferentes clientes en muchos sectores, pero como os digo, principalmente en telecomunicaciones. Simplemente para dejaros unos ejemplos antes de terminar la charla, mostraros algunos chips que hemos desarrollado en el pasado. Por ejemplo, este es un fotorreceptor para señales fotónicas de microondas, de enlaces radio sobre fibra. Aquí podéis ver que a la izquierda tienes lo que es el sistema óptico con todos los esquemáticos de la funcionalidad. En medio tenemos lo que es el circuito fotónico, que como podéis ver es una especie de mapa, una especie similar a los archivos AutoCAD, es decir, es un diagrama funcional de los sistemas. Y luego a la derecha una foto del circuito fabricado. En este caso fue fabricado un material que se llama Foscuro de Indio. Y aquí podéis ver que, por ejemplo, no sé si veis mi ratón, pero el puntito amarillo que veis justo a la derecha del chip es un par de fotodetectores. Podéis imaginaros que aquí podríais meter cientos de fotodetectores en una distancia muy, muy pequeña. Entonces, la complejidad que puedes llegar a abarcar a nivel de fotónicas es muy grande. Otro ejemplo, por ejemplo, para redes de acceso es un sistema OCDMA, Optical Code Division Multiplexing. Y, bueno, es algo que es un desarrollo que tuvimos también para otro cliente allá por 2011. Hicimos dos tecnologías materiales, el truco de silicio y silicio, ya que las propiedades eran diferentes. Y de nuevo el mismo ejemplo. A la izquierda podéis ver lo que es el sistema, que era un sistema muy sencillito de retardos. El circuito fotónico diseñado en el centro y los dos chips fabricados a la derecha. Y luego, simplemente, para dejaros con un ejemplo también de fotónica de microondas, es decir, donde podría tener aplicación para tecnologías de transmisión móvil. Este es un ejemplo de un beamformer, es decir, un sistema que es capaz de variar el apuntado de un haz. Y ahí veis que el circuito fotónico es solo una parte, porque también está la parte de radiofrecuencia con los diferentes conectores y un sustrato cerámico que es capaz de sacar las señales de radiofrecuencia fuera del chip fotónico. Y, bueno, simplemente ejemplos para que veáis un poco de la tecnología y aplicaciones prácticas de ello. Si tenéis cualquier comentario, pues aquí tenéis mi email y podéis ver nuestra web, que también hay muchísimo material sobre la tecnología y que os hará más información. Ok, Ñigo, muchas gracias. Espectacular cuánta tecnología puede caber en tan poco espacio. Y, nada, decirte que tenemos el chat habilitado para todos los asistentes. Si alguien tiene ahora alguna pregunta para Ñigo.